Yeah Hola claneros, ¿cómo estamos hoy? Hoy os traigo otro ataque a los top, grandísimo Hoy domingo y como todos los domingos, ¿vale? Vamos a atacar al top del país Salvador, ¿vale? El mejor jugador de El Salvador, ¿vale? Esto es importantísimo, darle las gracias a Jorge Arias porque me dejó un comentario Muchas gracias, Nikilo, tal Si puedes, ataca al top de mi país, ¿vale? Es mi líder también, está en el clan Imperio Real Top ¿Vale? Jugador El Bello 1, nivel 191 Entonces, creo que en el ataque a los top, el máximo nivel que hemos atacado es 207 Este es 191, que la verdad es que es bastante respetable Me lleva, pues, 50 niveles, como estáis viendo Sencillamente, 50 niveles son muchos niveles, claro Entonces, lo que vamos a hacer Mi ejército es un ejército mega tope Y lo que os quiero decir es que pronto ya podré mejorar mi rey Al nivel 35 Tengo unas ganas ahí, subir la habilidad y todo Estáis viéndolo aquí, habilidad ya al nivel 7 Ya espectacular, veis aquí las mejoras Mejoro muchísimo, recuperación de salud 208 puntos Incremento de velocidad 24 más Corre un montón Ya 18 bárbaros invocados Ya meten ahí una caña que no vaya Y bueno, claneros Veamos a ver el jugador Perdón Aquí, por aquí Imperial No, perdón Imperio Real Top Bueno, pues tiene que tener Aquí, efectivamente Tendría que tener muchísimas copas Como es tal Y el bello, uno Perfecto Vamos a ver su perfil Y como vemos lo tiene todo Bueno Todos no lo sabemos si lo tiene a tope Lo que sí sabemos es que todas las tropas las tiene a tope Y veis Uy, este sí que tiene bastantes ataques defendidos 904 Tiene 100 más que yo, me parece, ahora mismo Bien, el tema está en que esto Pues bueno Son Son logros que tardan en Tardan en En hacerse Bueno, claneros Aquí está el bello Y perfecto Lo que vamos a hacer es pasar a ver su ataque Bien, ya estamos aquí Efectivamente la base no la tiene Subida de nivel a tope, ¿vale? Tiene solo la muralla interior Al último nivel Tiene la exterior al 9 Más o menos la que está en la mitad la tiene al 10 Y ya por otra zona la tiene La tiene al 11 Que es justamente en el interior Podríamos hacerle un ataque Vamos a atacarle por abajo Aunque tenga las dos infiernos En un solo objetivo Que me va a hacer pedazos los goles Me lo va a hacer pedazos todo Pero bueno A mí me gusta arriesgarme Vamos a entrar por abajo a tope A full Y la verdad es que vamos a hacerle un 50% Y vamos a destruirle ese ayuntamiento Así que venga por todas Que si no me lío a hablar Y no terminamos en la vida Venga Las brujitas por aquí Por aquí Todo por aquí Por aquí Por aquí Ahí ya están saliendo bombas No sé ni lo que llevo en el castillo Y el clan Vamos a meter la rabia ahí a tope Que mis rompemuros Sarten por todos los lados Unos maguetes por aquí Ya me han destruido Los dos goles Hay dos goles mitad Vamos a meter ya rompemuros por el medio Ahí está Hay una rabia para los rompemuros Llegarán, llegarán No llegan Perfecto Vamos a congelar ya por aquí Que me van a hacer pedazos el rey Vamos a congelar por aquí Que el rey ya va a morir La rabia del rey Ahí a tope Llevamos un 40% El rey se distrae hacia la esquina La reina también Pero bueno Estamos ahí a tope, a tope Acabo de tirar un Terla La reina va a caer Ahí casi La reina está ahí al 40% A tope Bien Un 49% Un 50% Estupendo Yo tengo la reina a tope Esto huele a que voy a tumbar al ayuntamiento en breve Estupendo El rey suyo no me hace ni puto caso Está muy lejos Y ya estamos apuntando al ayuntamiento Me está haciendo pedazos la torre de infierno Pero bueno Usamos la habilidad de la reina Y ahí va Destruyendo el ayuntamiento a tope Nivel ya Bueno, nivel, perdón Nivel 30 de la reina 56% ya de De destrucción de la base Y ya esto no da para más 56% Y como veis la base ha quedado bastante bien El rey no lo hemos llegado a matar Pero bueno Ahí tengo un golemita dando mucha caña Un 56% Al jugador mejor de El Salvador Clanero Y bueno Ya sabéis Darle las gracias a Jorge Arias Por este cacho de vídeo que he hecho Gracias Hemos atacado al mejor de El Salvador Que no lo habíamos hecho nunca Y bueno Clanero Como siempre digo Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos Suscríbete Si quieres que ataque al top de tu país Déjalo en los comentarios Es muy simple Con el nombre del jugador El nombre de su clan Y hacer posible el código de su clan ¿Vale? Y ataque en el siguiente vídeo Al top de tu país Recordad que si queréis ver más ataques a los tops Pinchad en este link ¿Vale? Que son Ya hemos atacado casi a 15 15 tops De muchísimos países Hemos atacado a Balin Hemos atacado a Tripa Hemos atacado a Hemos atacado muchísimos Porque ya es que ni me acuerdo del nombre Hemos atacado también a Chiespa Álvaro845 Hemos atacado un montón de gente Entonces clanero Espero que os guste este vídeo Y bueno Como siempre ¡A por todas! ¡Yeah!